El día de hoy vamos a trabajar con nuestra clase número 14, donde vamos a ingresar básicamente al manejo de los sensores analógicos, pero yéndonos más hacia el lado de la radiación ultravioleta. Muy bien, entonces comencemos. ¿Qué es la radiación ultravioleta? La radiación ultravioleta básicamente se basa en el tipo de radiación electromagnética. Esto se refiere a los valores que se van a percibir a través de dicha radiación, ¿no? Entonces, para poder trabajar con esta radiación como tal, se utiliza ondas. Estas ondas se pueden describir a través de la longitud de onda o frecuencia y amplitud para poder determinar el valor sobre el que trabaja, ¿no? Entonces, la longitud de onda con la cual funciona, o es el tipo de medida con la cual trabaja la radiación ultravioleta, se mide en nanómetros. Y un nanómetro es equivalente a una millonésima parte de un milímetro. Acá en la parte derecha nosotros tenemos el espectro electromagnético, donde existen diferentes tipos de radiación que nos pueden permitir generar este espectro, ¿no? Entre el que tenemos es la gama de rayos X, tenemos el ultravioleta, la luz visible, que es la que percibimos a diario, infrarroja, la que viene generada por los microondas y por la radiofrecuencia. En este caso, a través de la radiación ultravioleta, existen tres tipos. La primera, que es la radiación ultravioleta tipo C, que va trabajando en un rango de 100 a 280 nanómetros. La de tipo B, de 280 a 315, y la de tipo A, de 315 a 400 nanómetros. ¿Cómo es permisible y cuál es el rango en cuanto a la peligrosidad? Para nosotros se lo ve de la siguiente forma. Los rangos de longitud de onda se clasifican básicamente en esos tres tipos, donde la primera, Vc, es la más peligrosa para el ser humano. Oscila entre los 200 y 280 nanómetros y estos, por lo general, no llegan a la Tierra, ¿no? La mayoría de estos rayos se quedan en la capa de ozono. Debido, por ejemplo, ahora al rompimiento de dicha capa de ozono, es que algunos de estos rayos sí están empezando ya a llegar, ¿no? Y por esas razones que son potencialmente peligrosos para los seres humanos, y eso es lo que ocasiona cáncer de piel, que en estos últimos años ha crecido abismalmente. ¿Por qué? Por la ruptura de la capa de ozono y ya está ingresando este tipo de radiación. La radiación ultravioleta de tipo B oscila entre 280 y 320. A diferencia de la anterior, no es tan nocivo para nosotros. La mayoría sí es absorbida por la capa de ozono, pero algunas sí llegan a la Tierra. Y después de esta, tenemos la radiación menos nociva, la cual es la tipo A. Esta radiación de tipo A va desde los 320 hasta los 400 nanómetros, y como tal, sí ingresa a la Tierra, solo que no es nociva para nosotros como tal. Estos otros dos, sí. Esta es nociva a nivel intermedio, y esta ya es peligrosa, ¿no? Para poder calcular el rango de trabajo y qué tanto es permisible para las personas la radiación ultravioleta, nosotros trabajamos a través del índice de radiación. Por ejemplo, este índice de radiación me permite detectar en base al nivel analógico que vayamos generando, y a través de este saber cuál es el riesgo que existe. Si, por ejemplo, va detectando valores menores a 50, no hay ningún riesgo. Si está entre 227 y 318, es nivel bajo, lo que significa que si es de 227, está en el índice 1. Menor a 318, índice 2. Si es menor a 408, va al índice 3. 503 al índice 4. 606 al índice 5. Y estos tres índices significan que estamos dentro del riesgo moderado. Si está entre 696 o 795, ya es un riesgo alto. Por lo general, esta tabla simplemente nos muestran con estos colores, y sobre eso se supone que ya deberíamos entender cómo funciona ese índice de radiación. Pasando de este, si el riesgo es más alto, es decir, muy alto, tendría que estar en índice 8, 9 o 10. Y si es extremadamente alto, sería cuando sea mayor o igual a 11. Esta tabla es generada básicamente por la Organización Mundial de la Salud y sobre las paramétricas estándares en sobre la cual han desarrollado dicha tablita como tal. Y en base a la intensidad que se vaya generando a través del sensor, se va a poder determinar cuál es el índice de trabajo. Sensor ultravioleta. Existen diferentes tipos de sensores ultravioletas por diferentes empresas. Entre los más conocidos, tenemos al sensor ultravioleta que viene desarrollado y fabricado por Sparphone y también por Adafruit. Esas dos empresas son las que realizan este tipo de sensores a nivel mundial, y sobre eso ya diferentes empresas se basan en esa misma arquitectura para poder obtener las mediciones y poder sacar sus propios módulos. La mayoría de estos componentes de trabajo a través de Sparphone utilizan el módulo ML8511. En cambio, en el caso de Adafruit, utilizan un GUBA S12D. Entonces vamos a hablar de algunos, los que tenemos en imagen son algunos de estos componentes con los que se trabaja. Y entre estos vamos a poder ver lo siguiente, ¿no? Para empezar, en la parte izquierda. Este es el primero que yo les había mostrado a través de la descripción de materiales que les decía que aquí vamos a trabajar. Pero ¿en qué varía cada uno de estos módulos en el rango de medición en cuanto a la longitud de onda? Tenemos este primero que solo te detecta los valores tipo VB, los cuales estarían enfocados desde los 240 a 280, ¿no? Por ejemplo, trabaja con un GUBA S12SD. Este segundo, que es el que tenemos acá a la derecha, es uno de los más precisos dentro de la gama de Adafruit. ¿Cuál es la diferencia con el primero? Este trabaja con un GUBA S12D, pero este es un S12SD, ¿no? Lo único que cambia es el microcontrolador de trabajo para poder obtener las lecturas. O perdón, dicho, el integrado de trabajo. Estos dos están basados en este de acá arriba, que es el que viene a través de Adafruit. Entonces, esta de Adafruit tiene solo estos tres pines. Negativo, señal, positivo. En el caso de acá de la izquierda, de la misma forma, pero primero está la señal, negativo y positivo. Y en el caso del de acá abajo, es negativo, positivo y señal. ¿Cómo podemos determinar o saber los valores? Si no aparece en la parte de acá encima, dan la vuelta al sensor y en la parte trasera, sí o sí les va a aparecer positivo, negativo, señal o algún sufijo para poder determinarlos, ¿no? Los otros tres sensores que nosotros tenemos acá a la derecha, básicamente son los que están elaborados en base a la arquitectura que es generada por Sparford. Este es el módulo de Sparford. Y a través de esta misma arquitectura, tenemos estos dos. Este primero lo comercializa la empresa Funduino. ¿En qué se difiere con estos otros? Un bin, un conector a 3.3 voltios, GND, salida y un enable. Al igual, este segundo de acá abajo, que es el que vamos a utilizar el día de hoy, tiene los mismos pines. Tiene un bin, un output, GND, BCC y un enable. Y el que tenemos acá a la derecha, que sería el de Sparford, está estipulado por esos, ¿no? Su enable, el output, el GND y el 3.3 volt. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres que vienen a través de Sparford o, bueno, que están basados en Sparford y estos que están basados en Adafruit? Los Adafruit trabajan a razón de 5 voltios. En cambio, los que están acá en la parte derecha, que son de Sparford, solo trabajan a razón de 3.3 voltios. Cuando nosotros trabajamos con estos sensores, si trabajan con este, ¿les va a funcionar? Sí funciona, pero no tiene tanta exactitud como los que están aquí a la derecha. Estos de la derecha son un poco más exactos en cuanto al rango de trabajo. Estos, por lo general, son los más comerciales, los más conocidos en diferentes países, ¿no? Puede que existan otros, porque hay diferentes tipos de sensores ultravioleta. ¿Pero en qué va a variar? Entre estas dos, ¿no? Uno va a venir con el integrado ML8511 y el otro va a venir con su módulo GUBA. Por lo general, estos pequeños que están acá, este rectangulito blanco, que es el que se encarga de detectar, se llama GUBA. Y existen diferentes modelos. El GUBA 12, 12S, S12SD. ¿Y en qué cambia? En la capacidad de longitud de onda. Es decir, en la capacidad para poder medir la longitud de onda para poder trabajar con el sensor, ¿no? Hay algunos que te sirven solo para trabajar con V tipo A, otros con V tipo B y otros con V tipo A y B. Entonces, en eso varía. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a trabajar con este? Lo veremos a continuación. El sensor VML8511 básicamente nos permite generar una señal analógica en base a la cantidad de luz que detecte este sensor a través de este pequeño módulo. Es decir, acá es donde llegan los rayos de luz ultravioleta y sobre ese mismo es sobre el cual realiza el proceso. Esta ruptura, por lo general, es útil para poder generar diferentes tipos de proyectos, entre los cuales se puede aplicar, como decía, para el área de salud, yendo hacia detección de cáncer de piel, estaciones meteorológicas, pluviómetros inteligentes, dependiendo a lo que se desea recibir, ¿no? Las estaciones meteorológicas trabajan más que todo con sensores ambientales, ¿no? Y este podría ingresar como un tipo de sensor ambiental mediante el cual podemos ver el índice de radiación más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Produce un voltaje analógico que está relacionado linealmente con la intensidad. Y esta está medida por miliwatts sobre centímetro cuadrado. ¿Cómo nosotros podemos percibir estas señales? Es gracias a nuestro microcontrolador Arduino. Más que todo, es más al conversor analógico digital que tiene cualquier microcontrolador. Si, por ejemplo, ustedes no trabajan con Arduino, trabajan con otro microcontrolador, trabajan con PIC incluso, si el PIC con el que están trabajando tiene un conversor analógico digital, van a poder utilizar este sensor y poder hacer las medidas de manera sencilla. Si no cuenta el microcontrolador con ello, entonces es más complicado. No es imposible, pero ya se utiliza diferentes modelos matemáticos para poder generar una conversión específica, ¿no? Respecto al sensor, acá nosotros tenemos cinco pines. El primero de acá, visto de encima hacia abajo, este primerito, es el BIN. ¿Qué es el BIN? Lo que significa es que pueden ingresar un voltaje de entrada. Eso significa BIN. BIN, es decir, voltaje de entrada. Y el voltaje de entrada de trabajo, como máximo por el cual pueden suministrar para este tipo de sensores, o por lo menos para este, es hasta 4.8 voltios como máximo. Si le dan más, pueden llegar a quemar el sensor. Es por eso que a través de Arduino no va a funcionar con el PIN de 5 voltios, ¿no? Sino con el PIN de 3.3. Y eso es lo que tenemos en el siguiente PIN. Este de acá te permite generar un valor estándar de 3.3 voltios. El siguiente es el GND out, que es para poder ingresar hacia la salida, es decir, por donde va a enviar la información. Y este va conectado a un PIN analógico del Arduino. Y el enable igual se conecta a un PIN analógico, pero hace un puente con el 3.3. ¿Y por qué? Porque si nosotros no activamos el enable, es como que por más que tengamos todo lo demás, no va a funcionar. El enable me permite básicamente generar un pequeño switch, pero directamente a nivel electrónico, ¿no? Para que pueda trabajar con el sensor. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de sensores? Nosotros trabajamos esto a razón de 3.3, porque cuando conectamos un sensor directamente al Arduino a los 5 voltios, en el caso de Arduino, el valor más alto cuando está conectado a 5 voltios te da 5.25 voltios. Y cuando está con sus valores permisibles bajos, te genera 4.75. Entonces, les decía que el voltaje de entrada como máximo va a ser de 4.8. Si le doy 5.25, automáticamente el sensor se quema, ¿no? Entre las características que tiene este sensor, puede detectar desde 280 nanómetros hasta 390. Lo que significa que puede trabajar gracias a eso con rayos ultravioleta de tipo B y tipo A. Y el voltaje de alimentación es de 3.3 voltios, puede trabajar hacia 5, pero si le dan un 5 lógico, ¿no? 5 voltios lógico, es decir, que no varíe y que siempre llegue el valor específico. Voltaje de entrada, puede trabajar desde 0.3 voltios hasta un máximo de 4.8 a través del pin BIN. Y lo que lo hace versátil a este sensor es que su consumo es relativamente bajo. No ocupa más de 10 miliamperios para su trabajo. En cambio, los otros ocupan a razón de 40 miliamperios. Aquí ahora sí van a poderme entender mucho mejor. Para poder habilitarlo, el sensor, el enable, sí o sí, tiene que estar conectado a el pin de alimentación. Es decir, tiene que estar en estado alto. Entonces, existen dos formas. La primera, que es la más versátil, simplemente haciendo un puente entre el enable y los 3.3. Y de los 3.3 sale a 3.3 del Arduino. Segundo, la otra forma es que acá ustedes directamente esto lo conectan a 3.3 voltios. Y este enable a otro pin 3.3 y ya tienen el 1, ¿no? O lo conectan a un pin digital y lo ponen en ese estado en 1 siempre. Que todo el tiempo, desde que inicie el programa, trabaje así. Para hacerlo más versátil, por eso lo estamos haciendo esta conexión. Para simplificarlo, básicamente un poco en cuanto al circuito y el código, ¿no? De este mismo pin sale un cable hacia el A1. Siempre se va a conectar al A1, sea en el Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega. Porque ahí vamos a generar un cambio en la tensión. El O, que es la salida del sensor, que se refiere al pin de datos, va conectado a un pin analógico. En el caso del O, pueden conectarlo a cualquier analógico que ustedes deseen. Solo se va a encargar de enviar información. Pero en cambio, este otro puente sí o sí se lo conecta de esta forma. Ahora, estoy conectando acá al A0 y del GND, líneas negativas, negativos al GND. Vamos a hablar un poco más sobre esta conexión que tenemos acá. Cuando nosotros trabajamos con cualquier sensor a razón de 5 voltios, Siempre hay caídas de tensión sobre la misma placa cuando está conectada o bien por USB o alimentación externa. Entonces, estas caídas, la caída más alta al que llega, va a ser hasta 5.25 voltios. Y el valor más bajo que percibe es de 4.75. Ahora, si está entre 4.75 y este sensor te puede soportar hasta 4.8 voltios, no hay problema. Pero si sube a 5.25 o simplemente se queda estable en 5, se va a quemar porque está superando más del voltaje asignado. Eso se debe básicamente a que el conversor analógico digital del Arduino no es tan exacto. Y para poder evitar esa inexactitud o esa falla en cuanto a las lecturas, Se realiza este pequeño puente hacia el conversor para que pueda hacer sus medidas de manera correcta. Al generar esta solución donde yo ya estoy conectando el 3.3 voltios y de ahí directamente al pin analógico, Lo que se encarga de hacer es que todo el tiempo el valor se estabilice entre 3.3 voltios. Por ejemplo, este 3.3 igual varía. El valor mínimo que te da es de 3 voltios y el máximo puede llegar hasta 3.5. Pero a través de esta conexión, ustedes hacen que todo el tiempo se estabilice esas altas y bajas Y solo le lleguen los 3.3 voltios como tal. Para eso se realiza esa conexión. Esto se lo conoce dentro de la electrónica como una extrapolación de lecturas reales. Entonces se realiza eso en el pin como tal. Acá tenemos un pequeño percance. Cuando trabajamos con este sensor, si está trabajando hasta 3.3, Al máximo valor que va a llegar, y era lo que les mencionaba hace un momento, Es de 669. Esa es la lectura máxima que nos va a dar. Y nosotros necesitamos ahora a través de esta lectura, Convertir a un valor permisible a 1023. ¿Qué valor nos permite hacer eso? Ya lo hemos visto en clases anteriores. Y ese valor es el mapeo. Entonces a través de este mapeo, ustedes pueden modificar De acuerdo al rango de trabajo que vayan a trabajar. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Necesito generar una lectura e imprimir esa lectura a través del monitor serial a razón de 8. Una pregunta, Rob. Ahora vamos a pasar a la programación del módulo. Entonces vengo acá. Y como siempre, ¿no? Tenemos una variable, tenemos una constante. Vamos a generar el valor para la lectura. Y esta lectura va a estar conectada al pin A0, ¿no? Acá vamos a llamarle V, que está en el A0. Y voy a generar una lectura. Es donde se van a almacenar los valores. Después hay que imprimir esos valores por el monitor serial. Y acá es donde vamos a trabajar, ¿no? Entonces yo voy a generar ahora un Serial Begin para poder verificar los valores, ¿no? A través del monitor serial. Serial Begin a razón de 9600 baudios. Y pasamos al loop. En el loop vamos a mostrar solo los datos. Y esos datos se almacenarían en la lectura, ¿no? Entonces la lectura va a ser igual a un Analog Read del Ultravioleta. No lo inicializo en el Setup porque es una entrada analógica, ¿no? Y una vez que tengo esto, simplemente voy a imprimirlo. Entonces vamos a imprimirlo con el valor de la lectura, ¿no? Y lo siguiente sería poner el tiempo que me indicaba que sea cada segundo. Entonces lo vamos a generar esta acá. Cada segundo. Ahora yo voy a conectar el Arduino. Y vamos a subir el programa, ¿no? Entonces para subirlo simplemente tengo que guardarlo. Acá lo estoy poniendo a la derecha para que puedan seguir copiando si es que están siguiéndome. Y aquí simplemente lo voy a guardar. Herramientas, placa Arduino 1, el puerto me faltó, ¿no? Con 8. Y va a ir subiendo el programa. Está empezando a hacer la compilación. Y va subiendo. Ahora yo voy a entrar al monitor. Y en este monitor el valor que me está dando en este momento es de 215. 215, 216, 217. Está oscilando entre esos valores, ¿no? Hasta 218. Se está estabilizando. Según esto, y teniendo nuestra tabla, si está en un rango menor a 227 sería bajo. Entonces aquí estaría en índice 1. Porque es menor a 227, ¿no? Ese es el índice más bajo. Y por lo tanto el tipo de riesgo es bajo. Entonces acá para poder ya trabajar el valor para que pueda llegar hasta los 1023 y más. Lo que se hace es una pequeña conversión. Entonces eso es lo que vamos a realizar ahora. Vamos a convertir estas unidades para que pueda trabajar en el rango máximo de los 1023 valores. Como va a estar conectado a 3.3 voltios, el valor máximo que va a llegar a detectar va a ser hasta que 626 tiene que generar hasta 1023 como máximo, ¿no? Entonces para eso lo que vamos a hacer es ahora convertir las unidades para que todo el tiempo nos llegue ese valor. Entonces estamos aquí. Ahora yo quiero saber cómo sería. Lo que les mencionaba hace un momento era que el valor máximo al que va a llegar es de 669 conectado hacia los 3.3 voltios en su umbral más alto. Primero lo vamos a verificar cuál es el voltaje que está ahorita trabajando a través del sensor. Entonces para eso nos recordamos la fórmula. Era una variable flotante a la cual le hemos llamado voltaje, ¿no? Primero lo voy a hacer a razón de 5 voltios, que era lo que habíamos hecho en clases anteriores. Y de ahí lo vamos a convertir para que vean las diferencias. Entonces el de 5 voltios me decía que el valor que yo voy a detectar es el de la lectura por, y aquí el valor, ¿no? De 5 voltios dividido entre los 1023. Esto era lo que hicimos para poder verificar cuánto es el voltaje asignado. Pero ahora no estamos trabajando a razón de 1023. Entonces esto lo voy a dejar en comentarios, muy bien, y vamos a pasar al segundo, que sería a razón de 3.3 voltios. Entonces la lectura va a ser a razón de 3.3, aquí me falta, ¿no? 0, dividido entre el umbral más alto, que va a ser 669. Ese es el rango para poder obtener el consumo de voltaje en base a los 3.3 voltios, ¿no? Que es sobre donde está conectado. Falta hacer una impresión más, ¿no? Entonces acá después de la lectura voy a imprimir el voltaje. Entonces vamos a generar lo siguiente. Aquí sería voltaje. Lo estoy generando en una sola línea, ¿no? Ya estoy trabajando más con el string, que hemos visto igual que las anteriores. Y el valor, igual, le pongamos un formato, ¿no? Que aparezca aquí, voltios. Entonces, el valor, ahora sí lo vamos a subir para poder imprimirlo cada segundo. ¿Cuánto es lo que está generando? ¿Cuánto es el consumo actualmente con el que va trabajando? Y el consumo es de... 1.8 voltios, ¿no? Relativamente bajo. Que lo que está haciendo es reducir este valor, ¿no? Sobre este valor está trabajando. Ahora, ¿cómo se hace para convertir este valor para ya percibirlo a razón de 1023? ¿Cuál sería el valor exacto que nos generaría? Entonces, para eso, acá lo siguiente que hacemos es un mapeo, ¿no? Para poder convertir las unidades en un nuevo valor. Entonces, acá yo voy a poner mi mapeo, que lo vamos a almacenar en otra lectura. Entonces, acá ya tengo la longitud de onda, donde voy a estipular los parámetros hasta 1023 para que pueda llegar al rango asignado, ¿no? Entonces, acá sería el valor de qué? De la lectura, que es donde está enviando los valores. La lectura, los valores permisibles, que va a ser desde 0 a... El valor máximo a través de 3.3 voltios, 669 y a los nuevos valores. Ya lo tenemos. Y, por último, una vez que tengo esto... Lo voy a subir acá arriba. Igual lo voy a imprimir. Y acá el valor sería de la longitud de onda, ¿no? Este es el valor que nos estaría dando. Entonces, este es el valor inicial a razón de 3.3 voltios. Y ya establecido hacia nuestros parámetros finales, es de 331, 330 hasta 341, ¿no? En eso varía. Por ejemplo, a los que están trabajando a razón de 5 voltios, es decir, los que están trabajando con el segundo sensor, les estaría dando estos valores. Tendría que darles valores similares a estos. Si no les da estos valores, si les da debajo de 40 a 50, entonces, ¿qué significa? Que el sensor no está generando una buena lectura. Es por esa razón que, por eso yo les decía, trabajamos con este, porque en ese aspecto es mucho más preciso. Eso cabaló. A los que están utilizando, por ejemplo, cualquiera de estos tres, simplemente, con solo generar este valor de la lectura, sin necesidad de hacer ese mapeo de la longitud, tiene que darle un rango entre 300 y 330 aproximadamente. Es decir, arriba de 300 como tal. Puede que oscile entre 310, 320, o hasta 290, 280. Pero si les da un valor mucho más bajo, entonces, ahí les está mostrando de manera física o ya haciendo con pruebas que no es un sensor preciso en cuanto a la longitud que supuestamente tendría que trabajar el sensor como tal, ¿no? Ejercicio número 2. Tienen que imprimir por el monitor serie el índice de V generado por el sensor cada segundo. Que imprima por el monitor serial el índice. Es decir, por ejemplo, aquí a ustedes les tiene que imprimir lo siguiente. Índice V, el valor. O sea, digamos, 3 o 2, el valor que sea. Espacio. Y luego van a poner la lectura. Y el valor de la lectura que se esté generando. Y esto va a ir imprimiendo, por ejemplo, digamos, este valor. Va a ir generando de esta forma. Tiene que ir imprimiendo, ¿no? Cada segundo. Ya. Les doy 10 minutitos para que acaben. Vamos a la obra. Vamos a pasar a la solución de este ejercicio. Donde ahora lo que vamos a ver es cómo interpretar el índice ultravioleta como tal, ¿no? Para empezar, existe dos formas. La forma rápida, si quieren llamarla así. Y la forma más precisa. Entonces, la forma rápida es la siguiente. Acá, para empezar, lo que tenemos que hacer es simplemente otro mapeo. Tengo aquí del mapeo original. Y aquí voy a llamarle solo índice. Y este mapeo se va a realizar sobre la longitud de onda. Se va ahora de 0 a 1023. Y a los nuevos valores, que sería desde 0 hasta 10, ¿no? Es al máximo que llega. Y una vez que tenemos eso, simplemente acá pongo en el rango. Bueno, voy a sacar una más. Índice, ¿no? El índice. Y hay que imprimir lo que nos pedía. Entonces, lo que nos decía el formato era imprimir el índice de v. Entonces, tengo que poner índice v y un guión, ¿no? Índice v, va a imprimir el índice. Le guión. Y acá lo siguiente es rango. Y el rango va a ser equivalente a... al valor, ¿no? Acá también tengo que hacer algunos cambios. Solo tengo que imprimir una sola línea, ¿no? Fíjense cómo cambia. Los rangos de cada uno de estos valores, fuera del 0, son cada 100. 200, 300, 400, 500. Y va subiendo estos valores hasta los 1093, ¿no? Vamos a verificarlo, entonces. Por ejemplo, dice que está en el rango 3. Tenemos el valor de 333. 318. 333 es menor a 408 y mayor a 318, sí. Entonces, está bien. Ya nos dio el rango. Esa sería una forma. La segunda forma, que es ya para verificar exactitud, lo vamos a hacer a continuación. Entonces, esta es óptima. Visto, igual da tranquilamente y funciona. ¿No? Entonces, aquí ya tengo una y voy a abrir lo otro y en este segundo voy a hacer la del i. En este segundo sketch. Donde ingresamos de la siguiente forma, ¿no? Entonces, voy a ir verificando primero la condición, ¿no? Si es menor a 50, la longitud de onda, ¿no? Entonces, fuera de eso, aquí voy a crear un valor más. Entonces, índice es este valor, el índice es cero. Y luego copiamos, ¿no? ¿Por qué con el shift? Para que no esté yendo a verificar cada una de las condiciones y ya se cumple la primera, ¿no? Entonces, esta segunda, si es menor a 227, y aquí el valor sería 1. Y ya sobre ese trabajo, ¿no? Entonces, tengo aquí 1 y voy a subir donde me quede. Tengo 227. Si no se está cumpliendo esta condición, vamos diciendo que ya es arriba de 50 y menor al siguiente rango. Entonces, puedes hacerlo con el i o si no, directamente de esta forma y ya igual va a darte la misma condición. Entonces, aquí era después 318, sería el número 2. Siguiente valor es de 408. El número 3. El número 408 pasamos a, ¿cuánto? 503. 503. 4. 606. 5. 696. 6. Después de ese tenemos el 795. 7. Y me sigue faltando, ¿no? Después del 795 paso al 881. 9. 7. 6. Y por último, aquí solo es else. Esa sería la respuesta. ¿Por qué ya no lo pongo el último? Por lo que les decía, ¿no? Ya no va a llegar hasta ese valor porque está arriba de 1000. El 10 te llega hasta 1079. Y lo que nosotros estamos generando es hasta 1023. Aquí terminaría. Voy a subir ahora este otro, ¿eh? Ya lo subí. Y lo mismo, ¿no? Índice V, RANCO. Los valores. Último ejercicio. Y este ejercicio es el siguiente. ¿Qué dice el tercer ejercicio? Hay que imprimir por el monitor de serie el tipo de riesgo a razón de 5 segundos. Y si el índice es menor a 3, se encienden los 3 LEDs. De lo contrario, se apaga. Voy a hacerlo en las dos opciones. La primera, que era de esta forma. Que directamente estoy haciendo aquí el mapeo. Y lo siguiente, ¿no? Si el índice es igual a 0. Vamos a generar el tipo de riesgo que sería ninguno. Bueno, entonces voy a imprimir por el monitor serial. Ninguno. Si es igual a 1. O índice es igual a 2. El siguiente sería bajo, ¿no? ¿No? Opción 1. Generando con puros OR. O la otra forma más rápida, que sea mayor o igual a 3. La otra opción, ¿no? Ahora, el siguiente rango es entre 6 y 7. Que es lo mismo que hacemos desde anteriores clases, ¿no? Directamente aquí poner índice menor o igual ahora a 7. Lo estoy generando con diferentes formas. Cualquiera de las 3 se hayan utilizado, las condiciones no hay problema, ¿no? Si es menor o igual a 7, igual va a dar, ¿por qué? Porque va a estipular este o el 6, ¿no? Y el valor sería alto, ¿no? Siguiente rango. 10. Como solo va a llegar hasta acá, simplemente puedo poner por else. Muy alto. Solo imprime esto cada 5 segundos. Y lo voy subiendo. Vamos a verificar este primero cómo está dando. Y me imprime lo que pedía, ¿no? Cada 5 segundos. Y va generando el valor. Y voy a pasar a la otra opción. Como acá ya tengo los rangos, entonces aquí voy a poner... Serial.inline. Igual lo mismo, ¿no? Ninguno. Sería la versión larga, ¿no? Y si es 3, 4, 5, moderado. Si es 6, alto. 7 igual. Y si es 8, 9 o 10. Muy alto. Muy alto. Y aquí igual indico el tiempo, ¿no? Y aquí el valor no tendría que cambiar. Igual tendría que imprimir bajo, ¿no? De cambios. Está generando este valor arriba de los 300. Está yendo hacia este lado, ¿no? Moderado. ¿Por qué está arriba? Debe estar 330. A ver, vamos a verificar aquí por qué me está dando ese otro lado. Aquí me equivoqué, ¿no? Era bajo. Aquí es moderado. Ahora sí, moderado. ¿Ok? Esa sería la solución. Ahora, otra forma. Y este es un nuevo tipo de dato, ¿no? Sería de esto. Vengo acá y creo un nuevo dato a la cual le voy a llamar... Riesgo. Y esto se lo conoce como cadena. Las cadenas me permiten almacenar valores. Entonces, voy a abrir en uno nuevo para mostrarles las diferentes... opciones. Y acá pongo esto. Esto ya es utilizando un tipo de dato cadena... Y ahora hay que hacer la impresión. Entonces, solo tiene que imprimir. Y lo vamos a subir. Y de la misma forma también tendría que imprimir moderado, ¿no? Voy a cerrar otra vez. Y ya está. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Los tipos de datos cadena. Nos falta algo más, ¿no? Fuera de imprimir el rango, si el índice es menor a 3, se encienden los 3 LEDs. De lo contrario, se apagan. Entonces, una opción sería que en cada uno de estos índices vaya revisando. Va a ser mucho más tedioso tener que poner en cada uno. Entonces, simplemente acá voy a generar, después de la impresión, un nuevo IF donde voy a verificar. Entonces, aquí, si el índice es menor a 3, vamos a encender los LEDs, ¿no? Y a los LEDs igual hay que inicializarlos. Entonces, acá voy a poner el digital right. El rojo, 1. Amarillo, verde. Y por else, se apagan. Entonces, lo último que faltaría sería inicializar esos LEDs. Desde el 3 al 5. Y listo. Eso sería todo. Ahora, si no están los LEDs más, inicializo aquí los LEDs. Y luego, una vez que hace la impresión, verifico. Si es menor a 3, que era lo que me pedí en el enunciado, se encienden los 3. De lo contrario, se apagan. Y todo esto va a pasar cada 5 segundos. Esta es otra forma. Por ejemplo, acá él ya está utilizando vectores. Vamos a verlo esto cuando ingresemos al manejo de los actuadores. Pero, para que puedan entenderlo y no nos perdamos mucho, los vectores son conjuntos de datos. Donde ya almacenamos información y se van generando por celdas, ¿no? Entonces, ahí está poniendo todos los datos. Y simplemente acá, si es el valor asignado, se enciende. De lo contrario, se apaga y va a ir imprimiendo, ¿no? Va generando el índice. Imprime el riesgo dependiendo al valor del índice. Entonces, aquí me indica el índice. Y ahí está. Lo vamos a probar. Tendría que dar igual, ¿no? Tendría que dar a los moderados. Y lo subimos. En vez de longitud de onda, es índice. Ahí. Y se quita la línea de abajo. Como está solo inicializado, está en un valor en cero. Y el SCAR en cero te imprime, por eso ninguno. Verifiquemos. Con el cambio que nos indica. Y tendría que dar moderado igual, ¿no? Igual está, ¿no? El día de hoy no va a haber reto de la clase debido a que varios no tienen el sensor. Entonces, para que sea justo para todos, no se preocupen. No vamos a tener reto esta semana. Se los voy a subir más tardecita al código adgithub. Y nos vemos la siguiente clase. Que les vaya bien. Gracias. 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 Gracias.